Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a su canal Medicina Interna SCC. Mi nombre es Salvador Contreras Cornejo, soy médico internista y en esta ocasión vamos a continuar con el taller de cálculo de infusiones médicas y vamos a hablar sobre el Propofol. Espero que este video sea de mucha ayuda en su práctica clínica diaria, en sus rotaciones por los servicios de terapia intensiva, medicina interna, hospitalización, donde se usan estos medicamentos con mucha frecuencia. Muy bien. Pues lo primero, el Propofol es un medicamento que su categoría es anestésico sedante y lo usamos para dar anestesia general, para sedación en unidad de cuidados intensivos, para poder ventilar a un paciente, para poder inducir la secuencia rápida de intubación y poder intubar a este paciente, como lo vemos acá, y para el estado epiléptico refractario. Entonces, son los usos que actualmente se le dan al Propofol en el ámbito hospitalario. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este Propofol? Pues bueno, primero el Propofol es un disopropifenol que se va a unir a la subunidad beta-2 que la tenemos acá. Al unirse a esta subunidad beta-2, va a favorecer, bueno, del receptor obviamente de GABA-A, va a favorecer que se una el ácido gamma-aminobutírico. Y de esta forma, pues va a activar su acción, que es abrir los canales para que entre el cloro dentro de la célula. Este cloro dentro de la célula, pues va a generar que ésta se hiperpolarice y por lo tanto no pueda despolarizarse tan fácilmente. Por lo tanto, pues va a generar una, la neurotransmisión inhibitoria, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces esa forma es la que actúa el Propofol. Hablando un poco de farmacología del Propofol, pues bueno, va a tener su inicio de acción entre los 9 y 51 segundos. Va a durar esta acción entre 3 y 10 minutos y cuando las infusiones son prolongadas, sobre todo, por ejemplo, más allá de 5 o 10 días de uso del Propofol, pues puede incluso durar su acción hasta 15 minutos. Se va a unir a proteínas en el 98% del medicamento. Va a tener un metabolismo hepático. Va a conjugarse con sulfato y con glucorónido. Va a tener, la eliminación de su vida media es de 40 minutos y cuando hay infusiones prolongadas, como les comentaba, puede ser hasta de 4 a 7 horas. Entonces va a ser ese el tiempo en el que va a tardar como en despertar nuestro paciente con infusiones prolongadas. Va a tener una excreción renal de forma de metabolitos en 88% y 40% conjugado con glucorónido y solamente el 2% por las heces. La presentación, como vemos ustedes aquí en la imagen, van a ser viales que pueden contener, o que contienen, 10 miligramos por cada mililitro. Entonces habitualmente, por ejemplo, en la hospitalaria usamos la presentación de 200 miligramos en 20 mililitros, que ustedes se fijan, la dilución siempre es la misma, 10 miligramos por cada mililitro, ¿sale? Va a estar compuesto en el 10% por soya, ¿sale? Y en 1.2% por glicerofosfolípidos del huevo y en un 2.25% por glicerol. Esto es importante porque los pacientes son alérgicos a la soya o a los productos del huevo, pues estaría contraindicado darles este propofol. Y además es importante porque, pues bueno, esto va a contener, va a ser una emulsión lipídica, lo cual va a aumentar los niveles de triglicéridos en la sangre de nuestro paciente y pues obviamente esto nos va a obligar a estar vigilando estos parámetros cada 72 horas habitualmente y, pues bueno, ajustar en el caso de la nutrición, tomar en cuenta lo que se está aportando aquí, que básicamente es 1.1 kilocalorías por cada mililitro. Entonces no es nada despreciable lo que está administrándose con el propofolo. Bueno, la administración va a ser siempre en una bomba de infusión intravenosa o bien en algunas ocasiones, por ejemplo, para la secuencia de rápida intubación o para inducir la anestesia, pues en bolos. No debe diluirse, siempre se afora el medicamento solo. No se va a administrar por la misma vía que estén pasando en modo derivado, siempre hay que pasar por vías distintas y si sobra de la ámpula de propofolo medicamento, este puede usarse hasta un plazo de 12 horas después de eso, tiene que desecharse. Entonces siempre en bomba de infusión y va a ir aforado, por ejemplo aquí en un metriset. Bueno, la dosificación. En la anestesia general, como vemos acá, va a depender del asa del paciente y de si está estable o no hemodinámicamente. Si el paciente está inestable hemodinámicamente o tiene un asa 3 o 4, la dosis inicial va de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo y si es asa 1 o 2, de 1 a 2.5 miligramos por kilogramo de peso. Y la dosis de mantenimiento en asa 1 y 2 va a ser de 50 a 200 microgramos kilogramos por minuto y en asa 3 y 4 va a ser de 50 a 100, o sea la mitad de la dosis. Para la secuencia rápida de intubación, se le va a dar de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo de peso o hasta 3 miligramos por kilogramo de peso para secuencia de intubación. En el caso de sedación en la UCI para ventilación mecánica invasiva, como vemos acá, la dosis inicial es de 5 microgramos kilogramos minuto y se van a hacer aumentos de 5 miligramos kilogramos por minuto cada 5 a 10 minutos hasta alcanzar el ras deseado. Habitualmente las dosis de mantenimiento van a rondar entre 5 y 50 microgramos kilogramos por minuto y con un máximo de 80 microgramos kilogramos por minuto. La dosis por arriba de estos 80 microgramos por minuto aumentan el riesgo de síndrome de infusión de Propofol que vamos a hablar más adelante. En el estado epiléptico refractario el inicio es de 1 a 2 miligramos kilogramos y vamos a continuar con aumentos de 0.5 a 2 miligramos kilogramos cada 3 a 5 minutos hasta el término de la crisis comicial hasta yugularla y habitualmente se va a mantener una infusión de 20 microgramos kilogramos por minuto hasta tener un electroencefalograma normal. La dosis máxima en este contexto es hasta 200 microgramos kilogramos por minuto. Importante, no requiere ajuste renal y no requiere ajuste hepático a pesar de que el metabolismo es hepático no requiere ajuste se ha visto en pacientes con alteraciones hepáticas que realmente no difiere mucho su vida media y no genera vaya alteraciones a pesar de tener esta función hepática normal. Entonces vamos a hacer nuestro pequeño taller y pues bueno tenemos en este caso a un masculino de 60 años que pesa 80 kilos que tiene antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión de larga evolución que ingresa por COVID-19 y durante su estancia pues desarrolla SIRA por criterios de Berlín 2012 por lo que requirió manejo avanzado de la vía aérea y ventilación mecánica invasiva. A usted le piden que calcule la dosis de mantenimiento para que tenga un RAS de menos 4. Tenemos como siempre aquí la fórmula velocidad de infusión es igual a dosis por peso entre factor de dilución. Entonces pues vamos a hacer nuestras matemáticas entonces aquí lo que vamos a hacer es por ejemplo si queremos que el paciente tenga para mantener un RAS de menos 4 se le administre en 20 microgramos kilogramos minuto. Supongamos que eso es la dosis a la que yo lo quiero tener. Entonces aquí de lo que tenemos acá ya tenemos la dosis ya tenemos el peso y nos falta calcular el factor de dilución. El factor de dilución se calcula como vimos en orepinefrina buscando nuestra cantidad nuestro volumen donde se encuentra el fármaco entre los minutos y obviamente la concentración de este fármaco en microgramos. entonces habitualmente nosotros preparamos o pedimos que preparen un gramo aforado ese gramo como ustedes se acuerdan la presentación son ámpulas de 200 miligramos en 20 mililitros perdón aquí me equivoqué 20 mililitros entonces habitualmente son 5 ámpulas 5 ámpulas y equivalen a 100 mililitros entonces serían un gramo aforado estos son 100 mililitros ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer las cuentas entonces vamos a convertir vamos a sacar nuestro factor de dilución entonces tenemos un gramo que equivale a 1000 miligramos y lo vamos a convertir a microgramos entonces lo multiplicamos por 1000 y esto nos da ahora sí que esta cantidad de microgramos y lo vamos a dividir entre nuestro volumen que son 100 mililitros y lo vamos a dividir entre 60 para que nos dé de horas a minutos y nos da un factor de dilución de 166.66 entonces 166 nuestro factor de dilución ahora vamos a poner aquí la fórmula ¿cuál va a ser nuestra velocidad de infusión? si quiero pasar una dosis de 20 microgramos kilogramos un minuto por el peso del paciente entre 166.66 y vamos a hacer la cuenta entonces 20 por 80 kilogramos entre 166.66 y es igual a 9.6 entonces van a hacer nuestra velocidad de infusión 9.6 mililitros ¿de acuerdo? entonces así es como se haría y por ejemplo como hemos dicho podemos por ejemplo si le piden más bien que ahora le digan a qué dosis está en el contexto de un paciente que pues realmente está requiriendo mayores dosis por ejemplo aquí está 9.6 pero si le dijeran ok nuestro paciente la está pasando la infusión a 20 mililitros doctor dígame a qué concentración está pasando entonces hacemos las cuentas vamos a borrar este aquí y entonces aquí lo que haríamos será como sustituir la la fórmula que serían los 20 mililitros que está pasando los 20 mililitros que está pasando lo vamos a multiplicar por el factor de dilución y lo vamos a dividir entre el peso y esto nos va a dar la dosis ¿no? sustituimos sustituimos 20 por 166.66 entre 80 y bueno hacemos la cuenta 20 por 166.66 entre 80 y eso nos da 41.66 quiere decir que esta es la dosis a la que está pasando microgramos kilogramos minuto de acuerdo bien entonces vamos a continuar en cuanto a efectos adversos que vamos a tener acá pues de los más frecuentes son los cardiovasculares y va a ser la hipotensión arterial que se va a presentar entre un 3 y un 26% de los pacientes y que va a ser también dependiente de la dosis y de los bolos que se le estén pasando a los pacientes puede tener en menos del 10% de los casos hipertensión bradicardia taquicardia prolongación del intervalo QT y un gasto cardíaco bajo a nivel cerebral puede haber movimientos involuntarios del 3 al 10% de los casos a nivel local y en la piel puede haber ardor o dolor en el 18% de los casos y que esto se puede abatir poniendo lidocaina en el sitio donde se está pasando el medicamento no bien intravenosa sino alrededor y puede haber erupción cutánea y plurito también en menos del 10% de los casos a nivel respiratorio puede ocurrir apnea que dura hasta 60 segundos en el 24% de los pacientes y que dure más de 60 segundos en el 12% de los pacientes se puede presentar también acidosis respiratoria en el 10% de los pacientes a nivel cardiovascular o metabólico va a ocurrir hipertriliceridemia en el 10% de los pacientes y esto es por la formulación grasa que ya les había yo comentado y obviamente va a tener el riesgo de desarrollar pancreatitis sobre todo cuando los niveles se encuentran por arriba de 500 y mucho más se encuentran por arriba de 1000 miligramos por decilitro de triglicéridos lo que les comentaba que va a requerir ajuste de la nutrición parenteral porque se está aportando 1.1 kilocalorías por mililitro de propofol otros efectos adversos y solamente como el más grave de la administración de propofol es el síndrome de infusión de propofol aquí tenemos la molécula del propofol ¿de qué se va a tratar? es un adverso grave que genera una mortalidad hasta el 33% de los casos que se va a caracterizar por arritmias cardíacas insuficiencia cardíaca aguda hipercalemia hiperlipemia acidosis metabólica rhabdomiólisis y lesión renal aguda aquí pues el tratamiento es de soporte pero pues hay que saber quiénes tienen riesgo tienen riesgo los que tienen sepsis los que tienen un traumatismo cronecefálico grave los que tienen hipoxia grave y los que están usando dosis mayores a 83 microgramos kilogramos minuto y lo vital es que después del inicio de la infusión y con los factores de riesgo a los cuatro días presenten la sintomatología de este síndrome de infusión de propofol contraindicado como les comentaba en alergia al huevo y soya en embarazo es una contraindicación relativa porque bueno va a atravesar la barrera placentaria y puede generar retrasos en el desarrollo cerebral del feto puede generar arritmias cardíacas en el feto también de acuerdo importante que va a depletar las reservas de zinc le va a tomar cinco días para hacerlo entonces si el paciente tiene infusiones mayores de cinco días hay que reponer ese zinc y recordar que no tiene efecto analgésico ¿vale? eso es muy importante para la gente que no maneja habitualmente propofol que creen que por el efecto sedante tiene efecto analgésico no es así entonces hay que dejar la parte de nuestro paciente morfino algún derivado de la morfina como sedante como analgésico interacciones pues va a interactuar con cualquier cosa que deprime el sistema nervioso central alcohol algún otro fármaco que actúe de esta forma como rubenzo y acepinas y todo esto con fármacos hipotensores va a ser sinergia en esta acción los que prolongan el QT como los antipsicóticos por ejemplo algunos antibióticos y con los beta bloqueadores para generar radicardia entonces cuidado con medicamentos que tengan como efecto algo de esto porque van a ser sinergia ¿sale? y juntos van a aumentar esos efectos pues bueno esto sería todo de Propofol espero les haya gustado la información salió de Goodman & Gilman UpToDate y la experiencia de un servidor les pido que me sigan en mis redes sociales Twitter LinkedIn aquí en YouTube Google Facebook Instagram TikTok etc este es mi logo así aparezco en todas las redes sociales suscríbanse denle me gusta ¿sí? y los invito a que sintonicen cada viernes en comunidad médica educativa en línea o CME online cada viernes a las 8 de la noche hora de México dirijo ahí un programa que se llama Café Medicina Interna entonces es un programa bastante bueno hablamos de temas técnicos médicos a veces algo de información para los pacientes pero habitualmente son técnicos médicos los invito a sintonizarnos ya tenemos aplicación de CME online en la descripción te dejo el link para que te la descargues y la sintonices cuídense mucho y hasta pronto